hola gente qué tal cómo vamos acá seguimos con la quinta parte de la entrevista a mario pasbombos en el vídeo semanal del canal en este caso vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre preguntas que me han hecho alguna algunos suscriptores sobre de qué lado se toque el bombo sobre afinación del instrumento sobre la tensión bueno temas que creo que son bastante interesantes porque vienen de preguntas de los suscriptores ya saben si quieren se suscriben pueden ver todas las entrevistas anteriores y la de hoy y la que viene será la última y ya seguiremos con contenido de otros tipos ejercicios de batería habrán ejercicio de técnica hablaremos de varias cosas ya esta entrevista digamos está llegando a su fin de semana que viene será la última entrega y ya pasaremos a otra cosa pero bueno espero que les guste y hasta la semana que viene bueno aquí vamos a ver a ver esto esto es una una pregunta que alguien me dice una persona hace seis meses me dice digamos de alguna manera dice perdón por la ignorancia no y por la pregunta que va a hacer pero a mí yo no soy muy de estas cosas no a mí me gusta que sea cualquiera que haga una pregunta es por algo y digamos la duda de uno puede ser la duda de muchos no que nadie se atreva a preguntar no esta persona me pregunta de qué lado se toque el bombo a ver yo le dije evidentemente para mí la respuesta básicamente es digamos del lado que más te guste el parche que tiene y eso pero supongo yo que es digamos sería la respuesta estándar básicamente o si ustedes tienen alguna usted recomienda más tocar de un lado que del otro o no o básicamente lo que yo respondido no que directamente tocar del lado del parche que más te guste o sea si te gusta la cabra golpea de la cabra si te gusta de la oveja golpea de la oveja eso va a depender del gusto musical y del uso que le quieran dar como yo te decía el parche de chivo suele ser más propicio para chacareras y el parche de cabra y de ovejas suele ser más propicio para oveja para el perdón para samba para samba y el parche de oveja para samba lo que sucede es que hay gente que toca el parche que le gusta hay gente que lo alterna para que descanse un parche y descanse otro para que los dos tengan un mismo uso digamos constante pero tiene que ver con tu gusto musical y con el uso que le vas a dar pero es indistinto nosotros tenemos si una línea premium de instrumentos que la línea de edición limitada donde colocamos un parche sonador y otro parche para ser usado entonces en ese caso si se utiliza de un solo parche pero eso es en los instrumentos de alta gama casi todos los instrumentos vamos a poder rotarlo o tocar del parche que más te guste si entiendo bien perfecto a ver vamos a ver esto nada después hay una bueno hay hay una pregunta también que me repiten mucho sobre el tema de la afinación del bombo y ya para después entrar más en otros terrenos más musicales pero pero el tema de la afinación creo que ya lo has dicho en algún momento tiene una afinación relativa de tono el bombo como la batería básicamente que no digamos no es una cosa que siempre lo digo hay algunos que dicen no el bombo está afinado en tanto el redoblante está afinado en tanto y digo a ver si fuera así no podríamos tocar más que un tema durante una estrofa porque a la que cambian los otros instrumentos de de armonía vos ya no no podés tocar o sea que evidentemente que digamos la afinación perfecta exacta no es es una afinación relativa aproximada evidentemente el bombo yo grabando he visto que hay veces que el armónico que le queda puede llegar a ser molestar en el caso de la fundamental no o sea la nota la tónica podría ser que que se choque si está demasiado diferente pero en general es una afinación relativa que tenemos para decir de esto o sea está de acuerdo digamos como constructor como alguien que está pegado al bombo desde que nació no o sea básicamente la afinación es más una cuestión de gustos o me equivoco yo claro claro como te decía al principio el bombo no tiene una afinación sino tiene una tensión la tensión lo ideal es llegar a una tensión media la tensión es bajamos todos los tensores a la misma altura sí sí lo ideal sabes que es pablo antes de empezar a pensar darle un par de golpecitos a ver cómo está el bombo en su estado ser porque como te decía al principio como está determinado por los niveles de humedad por el clima por cuánto lo vengas usando porque el parche se va a ir amoldando a tu golpea cruce claro mucha gente nos dice mi bombo suena mucho mejor ahora que tiene tres años a que lo compré seguro seguramente suena mejor porque el parche sea asentado pero ¿qué también sucede? uno genera un vínculo con el instrumento uno lo quiere el instrumento y cuando alguien quiere algo o alguien lo ve o lo escucha más lindo no seguro de eso pero de una caso por ejemplo si el instrumento es una herramienta de trabajo te ayuda para la hoja como decimos aquí aquí en Argentina entonces eso ya tiene otro valor más si además es herramienta de trabajo te ayuda a viajar te ayuda a conocer gente te ayuda a hacer puente como me decías con la cantora de Cataluña catalana con la que tocabas que descubrió el bombo y que generaste otro puente musical a través del instrumento con ella todos esos vínculos hacen al instrumento pero volvamos a lo de la afinación a lo de la tensión lo ideal siempre es buscar el punto medio el punto medio es como te gusta o como suena si vos tensas de más el el parche se pone muy tirante y pierde graves pierde ese sonido legüero por eso hay que buscarle un punto medio donde a vos te guste por lo general no hay que pasar de la mitad esto sería como un máximo cuando se pasa de la mitad es porque ya necesita la tensión la tensión que da la vuelta entonces la afinación o tensión tiene que ver con tu gusto musical como querés controlar ese sostén como querés que acompañe si está en un set si toca solo si lo tenés a la par de una batería como está el instrumento en tu estrés musical y después básicamente como te gusta a vos como suena claro pero como saber como suena también es un aprendizaje en todo ese primer año que uno tiene un bombo va generando el vínculo por eso el bombo hay que tocarlo solamente tocándolo lo vas a conocer claro, claro solamente tocándolo vas a descubrir siempre vamos a esto solamente tocándolo vas a descubrir los batistes entonces por eso yo cuando me hacen preguntas siempre me entralazo con cosas que voy vengo con todo el pensamiento porque tiene una intervinculación es que estamos relacionados el bombo te elige a vos y vos no al bombo al momento de comprar entonces hay como unida y vuelta hay que estar abiertos hasta que suceda eso seguro, seguro si, 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 estoy totalmente de acuerdo pues bueno también la tensión tiene que ser un punto medio donde a vos te sirva y donde no le sobre exijas al bombo porque si tensas de vez más el parche se pone muy tirante y se pone agudo claro ese punto medio donde a vos te suene armónicamente y te sirva para lo que vos querés tocar claro, está bien si, después Gracias.